El Premio Nacional Ceneval al Desempeño de Excelencia es un reconocimiento que celebra el rendimiento académico sobresaliente de estudiantes universitarios en México. En esta ocasión, cuatro jóvenes de Chetumal han sido merecedores de este honor por su dedicación, esfuerzo y habilidades académicas. Lamentablemente, a pesar de su destacado desempeño académico y el prestigio asociado con este premio, estos jóvenes se enfrentan a una dura realidad al buscar oportunidades laborales en Chetumal. Es el caso de Santiago Guadalupe Tuz Valle, uno de los galardonados, quien explicó que la falta de ofertas laborales adecuadas y el limitado desarrollo económico en la zona sur de Quintana Roo dificulta la capacidad para encontrar empleo acorde con sus habilidades y logros académicos. Salimos con el resultado sobresaliente, lo cual nos ameritó un premio a escala nacional. Si es de licenciatura en Derecho, yo estudié esta carrera y efectivamente el examen estuvo muy complicado porque abarca todos los temas vistos de la licenciatura de Derecho y abarca otros temas incluyendo nivel de expresión oral, lectura y comprensión lectora también. Esto refuerza mucho lo que vendría siendo el currículum de todas las personas que nosotros aprobamos esta difícil prueba, lo cual fue el examen Ceneval y esperemos que en el futuro pueda tener mayores oportunidades para poder desempeñarme en la carrera que yo escogí. En estos momentos la oferta laboral se encuentra, tal vez no en su mejor momento porque no se encuentra trabajo de manera muy fácil, aún teniendo estos reconocimientos, aún teniendo un título en una carrera, es muy difícil encontrar un puesto laboral hoy en día. Esta situación plantea un desafío significativo no solo para los jóvenes galardonados, sino también para la comunidad en general y las autoridades locales. Dijo que es fundamental que se tomen medidas para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo en Chetumal, de manera que se pueda aprovechar el talento y el potencial. Y es que si bien es motivo de orgullo y celebración que cuatro jóvenes de Chetumal hayan sido reconocidos con el Premio Nacional Ceneval al desempeño de excelencia, también es crucial abordar la falta de oportunidades laborales adecuadas en todo Quintana Roo. Para Notivision César Castilla.